¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilo Cacia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Quiero platicar con ustedes acerca de lo que es ser un ganador cómo se comporta un buen ganador Desde que somos pequeños, cuando entramos a la primaria en las escuelas siempre se forman equipos deportivos de fútbol, de basquetbol, de voleibol, etc. de lo que sea y allí es cuando vamos a aprender a trabajar en equipo que es una de las partes más importantes del deporte aparte de nuestro desarrollo físico de nuestro crecimiento acompañado de ejercicio para que nuestro cuerpo siempre esté en buenas condiciones aprendemos cómo se debe trabajar en equipo cómo se debe respetar a los contrincantes cómo se debe respetar a los propios jugadores que están con uno y esto cuando ya somos adultos se adapta a todos los entornos en los que vivimos en el laboral o en el recreativo o en el social ¿Por qué? Porque no solamente se compite en deportes también se compite en el trabajo también se compite socialmente también se compite por mujeres en el caso de los hombres y se compite por hombres en el caso de mujeres y siempre hay que aprender a ser un buen ganador y para esto hay una serie de puntos interesantes que es mejor que los suscribamos casi casi por escrito para que no se nos olviden si ustedes me lo permiten me lo permiten se los voy a dar punto por punto y el punto uno es el siguiente procure siempre felicitar a su adversario no importa si ganó usted o perdió usted no importa si su adversario jugó mal o jugó bien usted de todos modos felicítelo dígale que jugó muy bien que tiene técnicas diferentes a las de usted que usted aprendió algo más y que será un placer volver a competir con él eso es importante hay que ser respetuoso si hay que reconocer el triunfo o los logros de los demás no se burle del desempeño o trabajo de los demás ni los insulte es tan malo ser un mal ganador como ser un mal perdedor además le aseguro que usted algún día va a perder y el día que pierda no le va a gustar que lo maltraten como usted maltrató a un perdedor en alguna ocasión va a usted a preferir que lo feliciten de todas maneras y que le digan que usted se desempeñó muy bien pero pues que esta vez le tocó perder porque se gana y se pierde y en esto de las competencias y como ser un buen ganador hay otro punto más que si me lo permiten se lo voy a dar es el punto número 3 además de felicitarlos háganles un cumplido los cumplidos son gratis los cumplidos deben ser siempre sinceros deben ser de verdad y hacerle un cumplido al competidor que perdió o que ganó contra usted es un acto de cortesía y si usted es un visitante a Estilocracia eso es algo que usted debe tener ya introyectado usted siempre debe felicitar y agradecer la competencia y felicitar a los competidores siempre le dará muy buenos resultados porque será usted siempre un buen convidado a competir con ellos hay otro punto más que es el punto número 4 se lo voy a decir no se jacte de sus habilidades o de su trabajo no diga usted que pudo haberlo hecho mejor o que la próxima lo hará todavía mejor simplemente con una sonrisa disfrute la victoria en esa ocasión sea un buen ganador no implica ser un buen ganador no implica que no celebre implica celebrar adecuadamente pero siempre sonriendo y siempre felicitando a los demás y nunca menospreciándolos sino incorporándolos al final de la competencia y tratar de hacer una convivencia amable para que la competencia no se convierta en una rivalidad profunda sino en un afán de competir y ser mejores y incitarnos para la próxima para otra competencia y ver quién gana y hay otro punto más que es interesante el punto 5 es invitar al contendiente a participar de nuevo en otra ocasión eso se lo garantizo lo hará sentir mejor y le aseguro que le hará ganar nuevos amigos porque al final pues en una competencia deportiva o en una competencia de trabajo no necesariamente se generan rivales si se pueden generar rivalidades especialmente en el ámbito del trabajo porque habrá que estar de acuerdo que el ámbito del trabajo es por excelencia el reino de la envidia pero si usted convida a sus competidores en el trabajo a disfrutar la competencia a festejar los triunfos a compartir el triunfo con los demás usted no solamente será un buen ganador sino que además tendrá la oportunidad de hacerse de muy buenos amigos en ese ámbito y en todos los demás ámbitos eso es todo lo que puedo decirles a ustedes acerca de ser un buen ganador y espero que les sea de utilidad les agradezco mucho su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!